La falsedad de las declaraciones por distintos medios viene dada porque Radio Capceo, perdón, el Capceo, la caja de ahorro que ha otorgado unas viviendas en Paracoto sin permiso de habitabilidad y dicen que se compraron unos tonjados en Margarita y esto, todo esto es verdad, si se compraron las casas y las casas están otorgadas en Paracoto tenemos una cuestión que se llama Villa Capceo, que son unos tonjados que fueron entregados y están habitados por todos los socios que solicitaron este beneficio Salirle al paso a unas declaraciones que de manera irresponsable vienen dando a través de algunos medios de comunicación dos funcionarios, dos sujetos, como Irving de Paulo y Romer Hernández quienes han venido dando unas declaraciones falsas en contra de nuestra caja de ahorro nuestra caja de ahorro es una caja de ahorro que recoge el sentimiento de más del 98% con el cual fue electa esa directiva y ha venido haciendo una extraordinaria labor prueba de ello es que en el caso de Aragua más del 70% de los funcionarios activos y jubilados hemos sido favorecidos con créditos de vehículos, créditos de adquisición de vivienda créditos de fondo social o contingencia, como lo llamamos y